Amo el universo de Mario en los videojuegos, y él es mi personaje preferido, pero mi segundo es Yoshi, la mascota de Mario o bien pudiéramos decir su amigo, ya que lo vemos en muchas ocasiones en juegos acompañándolo, y que mejor que saber algunas curiosidades de este personaje muy querido por muchos. Cuando Yoshi come una caja en Super Mario 64 DS, su huevo tiene forma de cubo, lo cual explica porque Yoshi también puede comer cosas grandes y de cualquier forma. En Super Mario World cuando tengas a Yoshi, a la canción se le añadirán unos tambores de sonidos suaves, esto también ocurre en Super Mario Sunshine, Yoshi tiene dientes solo que no se les notan. En la serie animada de Super Mario World, Yoshi tiene una personalidad parecida a un niño, ya que le teme a los fantasmas y al agua, tal vez por esta razón, Yoshi no entra a los castillos, torres y casa embrujadas. En Super Smash Bros. Browl, Yoshi hace su Smash final usando alas, también aparece así en Super Mario 64 DS, cuando golpea un cubo con una pluma dentro. Los bebés Yoshi en New Super Mario Bros. añaden una especie de cantos a la música cuando los agarras, además es muy notable ya que estos abren la boca cuando cantan. En realidad, Yoshi aparece por primera vez en Super Mario Bros. 3, haciendo un cameo en el último castillo como un rey transformado. Yoshi normalmente es verde, pero también ha habido Yoshis de color rojo, amarillo, azul, rosa, morado, marrón, negro, blanco y naranja, y a veces hasta tienen habilidades especiales. En Super Mario World se puede ver claro esto. Yoshi aparece como una figura en Metal Gear Solid de Twin Snakes de Nintendo GameCube. Está en la oficina de Otacon, junto a él también hay una figura de Mario. Si le disparas, sonarás el sonido de la vida, y te recargará vida. Si le disparas a Yoshi, escucharás el sonido de este simpático dinosaurio. Aparece en Metal Gear Solid 3 en Snake Easter Egg 3DS, como figuras repartidas por todo el juego. Si le disparas a todos los Yoshis, desbloquearás el camuflaje óptico. En Super Smash Bros. Brawl, Yoshi es el único personaje que su escudo es un huevo. El nombre de Yoshi proviene del japonés y significa, bueno y respetuoso. La idea de que Mario fuera montado en un dinosaurio, se le ocurrió a Shigeru Miyamoto para el primer Mario 2. Pero la potencia gráfica de NES no daba para tanto en aquella época. Además los diseñadores estaban poco familiarizados. Al final, Yoshi tuvo que esperar hasta el Super Mario World. En un principio, se decidió que Yoshi iba a ser un Koopa, pero como Nintendo quería que Mario montara en un dinosaurio desde hacía años, se decidió que Yoshi sería un dinosaurio y no una tortuga. En Super Mario World se presenta como un dinosaurio. Cuando crearon los primeros bocetos de Yoshi, le quitaron el caparazón tras la decisión de que Yoshi iba a ser un dinosaurio y no un Koopa. Pero de los bocetos finales, lo volvieron a poner, porque parecía un sillín. Hay tres especies de dinosaurio de los cuales podrían venir Yoshi, el Alosaurio, el Gorgosaurio o el Tiranosaurio Rex. Yoshi se reconoce como un macho, pero pone huevos como una hembra. Esto creó confusión a los curiosos, los cuales recibieron una respuesta por parte de Nintendo. La cual decía así, si no tiene aparato reproductor, ni se aparea para tener un huevo, entonces será asexual. Sí, se reproduce por sí mismo. En Super Mario RPG existía un personaje malvado que era como Wario o Warligi, llamado Boshi, conocido como la versión maléfica de Yoshi. Se especula que Plissi de Super Mario 3D World es familiar de Yoshi, ya que tienen un cierto parecido. El concepto de Mario montado en un dinosaurio, proviene del juego Exit Bike. Es por eso que Mario tiene la misma postura al montar a Yoshi que los motoristas del popular juego de NES. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!